los nuevos votantes, la validación de las firmas, el tema del agua que van ahora a Parlasur. Cuéntanos esas tres cosas, básicamente. Vamos a empezar por la última. Bueno, este martes en el Parlasur tendré un derecho de palabra para elevar una protesta sobre la realidad del agua en Calabobo y en Valencia, que es la desidia gubernamental del continente americano. En pleno 2016, señora vecina ama de casa, si usted jala la cadena y que eso vaya directamente a un río, una cuenca del lago, eso es inaudito. Cuando aquí hay planteamientos y acuerdos internacionales y tratados, los cuales debemos respetar lo que se refiere al medio ambiente. Ahí tuviste el derecho de palabra, ¿te acuerdas? Al medio ambiente. Exactamente, y en esa intervención precisamente mostramos lo que es la realidad de la planta de tratamientos de la mariposa, en esos días recientes a esa intervención había un ajusticiamiento, un hombre fue ajusticiado y arrojado a la planta de tratamiento en lo que debería de ser un sistema que ahí estoy colocándole, precisamente mostrándole a la asamblea, a Venezuela, la realidad en la que se encuentra la planta de tratamiento. Esa persona fue ajusticiada, es una planta de tratamiento de aguas residuales, ahí no hay ningún tipo de tratamiento. ¿Es cierto que nadie los recibió? Totalmente abandonado, ahí se han robado todo lo que había, las propelas, los cables de cobre, eso es un daño gravísimo, porque esa planta fue una planta modelo, la cual cumplía funciones de tratar las aguas residuales de casi 4 o 5 mil litros por segundo, y en la actualidad esos mismos litros que se han incrementado, porque la ciudad sigue creciendo, van directamente al desparramadero del lago, y el lago no es un pozo de tratamiento de agua, eso es un lago. ¿Tú crees que en la asamblea sí hayan tomado en cuenta la gravedad de lo que estamos viviendo en el centro del país con el tema del agua? Gracias a Dios, nuestro presidente de la asamblea, Henry Ramos Alup, ha tomado este tema como un tema primordial, porque es un tema básico para la nación, de la salud, y es un derecho humano fundamental, el tema del agua. Tú lo habías dicho, Sandy, uno puede dejar de comer, pero uno puede dejar de beber. El tema del agua es sumamente grave en Carabobos. Las plantas de los guayos también están igualmente abandonadas. Abandonadas, señor vecino o vecina, televidente, es que ahí no hay nadie. No lo recibió nadie ahí, no hay vigilancia, nada. No hay nadie, ahí no hay absolutamente nadie. Y el que se quede ahí vigilando la noche amanece amarrado, porque así lo mismo lo dicen los trabajadores. ¡Oh, muerto! Vamos a atender esta llamada, porque si ya hubo un ajusticiamiento ahí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Sandy. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pierre Alvarado. Antes que nada, quiero felicitar al diputado Carlos Lozano, que lo ha hecho de maravilla, de verdad que ha atendido a los carabobeños, como se debe, ha estado recorriendo a toda la comunidad, de verdad que qué gran trabajo el diputado Carlos Lozano. Tengo tres preguntas para él, creo que de tres temas distintos. El primero es sobre la reforma de la ley de telecomunicaciones. Y para el tema de las concesiones, ¿cómo sería eso? Si se le va a dar al ciudadano alguna participación para que pueda, de alguna manera, que su voto cuente para una concesión. Dos, para lo del informe de la crisis del agua, que usted ha estado muy metido con esto, lo felicito y le agradezco de verdad, porque es una situación inhumana. Tras el informe que hizo la Asamblea, ¿qué iniciativa? A partir de ahí va a ser la Asamblea con el tema del agua. Y dos, tercero, es cómo se va a definir lo de la marcha para el jueves, rumbo al CNE, si tiene algún conocimiento de la marcha que está diciendo la Mesa Unidad Democrática. Y yo le agrego un punto número cuatro, que es el de los nuevos inscritos que también quieren votar los muchachos nuevos. Con esos cuatro puntos se nos fue el programa. Carlos, no te interrumpo. Ahí voy. Con el primero, sobre este tema preciso de la ley de telecomunicaciones, hace unas horas estuvimos haciendo la primera consulta pública en el Colegio de Ingenieros, al señor Franklin. Hay que agradecerle al Colegio de Ingenieros por habernos prestado el espacio. Y ahí tuvieron participación representantes de radio, televisoras, medios impresos, locutores, periodistas, y nos hicieron observaciones sobre lo que viene siendo el planteamiento de esta ley de telecomunicaciones. Y un punto importante que se discute ahí es llevar a 20 años el tema de las concesiones. Porque tú no puedes llevar una concesión a tres años, como lo ha pretendido el gobierno, y en algunos casos que están vencidas. Si se porta bien, si no hablan mal del gobierno, entonces te quitan mal la concesión. Te corto los cables. Porque esa es la realidad. Para eso es que lo juegan así con ese tiempo. Y cómo puede invertir, generar empleo, un canal televisivo, que es prestador de un servicio, cuando no saben si le van a cortar la antena a los cables, como ha sucedido ya. El segundo punto, que era el tema del agua. Este martes... De un informe que ibas a elaborar. Este martes voy a estar en Montevideo, representando divinamente a mi tierra, Carabobo, Valencia, Venezuela, sobre el tema del agua. Voy a le bajar una queja para que precisamente el Parlamento Latinoamericano, que es el Parla Sur, conozca de esta realidad a fondo. Y ya estamos trabajando con organismos internacionales, como Banco Mundial, OEA, y lo que vienen siendo los derechos humanos, para que de inmediato, porque es de inmediato, requerimos ya la intervención de estos sistemas, que vienen siendo la planta de tratamiento de aguas residuales, la mariposa y la de los guayos. Queremos que el gobierno del señor Nicolás Maduro se apersone en dichas plantas y las ponga a funcionar cuanto antes. Esto no puede esperar más. Ahora, en cada segundo que yo planteo esta tragedia ambiental, cada segundo caen 18 mil litros de agua putrefactas en el lago de Valencia. Cada segundo caen 18 mil litros. Imagínense usted esa cantidad de agua por segundo durante todos los días, las semanas y meses del año que quedan. No obstante, al esparramadero de la mariposa, a solo 500 metros de distancia ahí está lo que se llama el trasvase de agua, que la lleva Pau Cachinche, que es apenas un laguito ahí improvisado ya para la cantidad de aguas putrefactas que le caen de donde tomamos el agua que va a la potabilizadora Lejos Zuluaga, donde yo he estado en esa toma de agua cruda que llega a la Lejos Zuluaga, y el agua hiede, agua putrefacta, en lo que debería ser una planta potabilizadora, no de tratamiento. Porque una planta potabilizadora no puede tratar recibir agua cruda contaminada. Por eso que le echan abundante materiales pesados y que evidenciamos en ese recorrido, Sandy, lo que había sucedido, materiales pesados. Eso es el martes que viene que te vas, pero o sea, vas a estar presente en esta concentración, esta movilización que está invitando la mesa para lo del referéndum revocatorio. Estaré en Caracas. Nosotros tenemos sesión el día jueves en Caracas a las 10 de la mañana, como nos corresponde, martes y jueves y miércoles de comisiones. Y bueno, yo estoy apoyando lo que es el referéndum revocatorio, obviamente, como todo buen opositor. Vamos a atender esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Aida Rodríguez. Adelante, cuéntenos. Mira, te quería decir era que, ¿sabes que yo fui a ver mi firma, a verificar la firma? Y resulta que yo no firmé. Aparezco que no firmé. Sí, lo que llaman la validación de firma. Bueno, señora. Gracias por su llamada. Somos dos más, usted y yo dos, y un gentío más, porque le tengo una cifra aquí, mire. Hay 62.684.000 inválidas, y solamente validaron 141.537 para el Estado de Carabó. Requerimos más de 15.000 para que vayan a validarlas al CNE, al Pedro Alfonso, CNE, los Colorado. Oye, qué casualidad. Ah, uno solo, un solo lugar, para todo el Estado de Carabó. Bien, vive usted en Bejuma o en Borón. Tiene que trasladarse con sus propios recursos para ir a validar a su firma. Claro, ahí no vamos a ver los autobusitos morados del pueblo que llevan a Caracas con sanduchito y juguito. Aquí no lo vamos a ver. Usted va a tener que, con su esfuerzo, irse hasta ese centro. Y habrá mucha gente, buenos venezolanos, que la vamos a apoyar para que se pueda trasladar. Esa es la realidad. ¿Cómo hacen los nuevos votantes que también están en esa situación? Son colas y muchachos que no los dejan en crisis, que están en su derecho. Que se mantengan ahí firmes. Que este es un proceso de cambio, que nos ha costado mucho tiempo ganar todos estos espacios. Este es un gobierno que no quiere desarrollar, por vía electoral, un proceso eleccionario. Y genera estas angustias, genera estos retrocesos, estas operaciones morroco y genera discordia, desencanto y quiere poner en conflicto a los mismos miembros de la oposición. Pero el problema es que, en el fondo, estamos comprometidos con el cambio y con el revocatorio. Hablando de revocatorio, ¿qué van a hacer y qué están haciendo? Sé que están movilizándose medio país, la oposición completa, pero bueno, uno también tiene sus dudas en torno a lo que es referente a un revocatorio. Junto al vecino. Carlos Lozano se ha caracterizado por ser el hombre que camina y me mantengo en la calle, junto al vecino, elevando una gestión social para que esas quejas, esas informaciones de denuncia que usted tenga puedan ser oídas más allá de la cuadra de su casa y nosotros, de la Asamblea Nacional, hacerle el acompañamiento. Vamos a atender esta llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Jonathan Soja, acá en Aguanagua. Bienvenido, adelante. Una pregunta para el diputado invitado. ¿Cómo hago para validar mi firma? ¿Me tengo que meter en el CNE o en la página? ¿O tengo que ir como usted acaba de indicar? ¿Cuáles serían esos pasos? Porque hay muchos venezolanos que tenemos esa duda. Gracias. Gracias a usted por su llamada. Existe un lapso para que entiendo que es del 20 al 23. Exacto, tres días. En donde, como bien dije anteriormente, se tiene que trasladar a la sede del CNE en los colorados. Pedro Alfonso, un horario laboral. Esperamos que haya energía eléctrica ese día para que usted pueda ir con su cédula y decir que sí es usted. Y que, bueno, gracias a Dios usted salió validado. Porque en mi caso y un grupo de diputados connotados de la Asamblea Nacional que firmamos una misma planilla, parece que la planilla no aparece. Yo no aparezco que firmé ni siquiera. Entonces me meto en la página. Entonces esa es una realidad. Estamos viviendo lo que vienen siendo los últimos días de un gobierno en el cual, por vía electoral, nosotros vamos a ganar este proceso de cambio con paciencia. Sé que es muy difícil pedirlo cuando hay escasez, cuando hay cola, cuando hay tanta dificultad. Pero entiéndame que unidos los venezolanos podremos salir de esta grave crisis en la que hemos llegado. Ahora tú tienes años caminando, Carlos, no sé cuánto tiempo, 17, 18, 19 años. Más de 20 años formalmente en los medios de comunicación, programas radiales, haciendo el mismo esquema de programa, dejando que la voz de usted vecino sea oída. Y mi papel siempre hay silencio. Pero la historia ha cambiado. Creo que en ninguna parte de la historia de nuestro país hemos estado pasando tantas calamidades como en este momento. ¿Qué te dice la gente cuando estás caminando por esas zonas sur que se identifican y que la gente entra en desesperación? Sobre todo por el tema de la escasez. Puedo decir, Sandy, con total autoridad y de la experiencia que en 20 años haciendo este programa que tanto me ha llenado y me ha llevado a conocer tantos hogares, en mi vida me había visto en las circunstancias de ver a tantos vecinos de la zona sur con casas anegadas por el problema de la cloaca. Me refiero a que las pocetas salen ahí en un líquido putrefacto de las aguas residuales y de los mismos agujeros de desagües. Patios anegados. Casas, hogares en donde semanas no se han visto que les llegue el agua. Tobos cargados de agua en las horas que han podido llegar, cuyo olor y color evidencia que no es un agua apta para el consumo humano. Esa es la realidad que nos ha llevado este gobierno nefasto, el cual ha incumplido uno de los derechos fundamentales como es el agua para que cada uno de los venezolanos podamos desarrollarnos dignamente. Vamos a atender esta llamada. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Antonelli Esperanza. Adelante. Una pregunta para el diputado, ¿cómo está? Yo también. ¿Cómo hago yo para saber si mi firma, para validar mi firma? Bueno, tiene que ir entre el 20 y el 23 a la Padre Alfonso. Y me imagino que ya se puede chequear. Usted, si no se ha chequeado, métase en la página web, introduce su número de cédula. CNE.GOT.B Y ahí en el lado derecho verá cuál es la respuesta que le da. Dependiendo de la respuesta, usted sabrá si le corresponde ir a la sede del Pedro Alfonso, el CNE Los Colorados, entre el 20 y el 23, para que de una vez convalide y asunto resuelto, avanzamos un siguiente paso. ¿Cuáles son tus redes sociales, Carlos? Ya nos toca despedirnos, ¿no? Arroba Camina Carlos, para Instagram, arroba Camina Carlos y Twitter. Y para el Facebook, Caminando con Carlos Lozano, allí una tradición de calle, haciendo de esta vida nuestra un trabajo por los más pobres, como nos ha identificado la gente. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir el programa con nosotros. Y a ustedes, amigos, como siempre les digo, Dios bendiga a Venezuela. Quédense en Sintonía de Atelevisión. Feliz tarde para todos. A mí blanco y negro das colores, yo te doy mi sinceridad.